Música Voy a requisar la compu Música A ella no le gusta trabajar Lo que le gusta es bailar Moviendo las caderas siempre va Con su caguama Y cuando se decide entra a un bar Perfumes Buenos Aires volará No te imaginas la casebama Bajo su falda Y yo que estoy Ciega por el sol Guiada por la luna Escapándome No te hice amor Me fuiste a pelear Y ahora estoy rigiendo Verde más allá A ella no le gusta trabajar Lo que le gusta es bailar Lo que le gusta es bailar Moviendo las caderas siempre va Con su caguama Y cuando se decide entra a un bar Perfumes Buenos Aires volarán No te imaginas la casebama Bajo su falda Y yo que estoy Ciega por el sol Guiada por la luna Escapándome No te hice amor Me fuiste a pelear Y ahora estoy rigiendo Verde más allá Ella no le gusta Trabaja No, no le gusta No, no le gusta No, no le gusta No, no le gusta Trabaja Panamá, 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 Panamá se perdió de Madrid al London De Madrid a la onda, de Madrid a la onda, de Madrid a la onda De Madrid a la onda, de Madrid a la onda, de Madrid a la onda